Bueno, buenos días. En principio les agradezco mucho la deferencia de haber tenido el tiempo no solamente para venir el día de hoy, sino para revisar la propuesta que les he traído como proyecto de tesis doctoral. En la presentación tengo unas 40 láminas que vamos a estar revisando. Yo no lo voy a extender mucho en algunas, eventualmente podemos aclarar algunos de los temas en la parte de preguntas. Sí quisiera comentar o comenzar planteando justamente que esta tesis de alguna forma es un remate de una trayectoria aquí en la facultad como creo que ustedes pudieron ver en la parte del documento. Mi trabajo aquí ha sido justamente en el ámbito de planificación en los últimos años y un poco traduce el espíritu hacia donde se quisiera seguir trabajando en la trayectoria dentro de la universidad y en la que fuera la universidad como ámbito extrascientífico. De hecho pues la discusión, ya entrando en materia, se aborda asumiendo un poco una discusión que se ha ido manteniendo a lo largo de estos últimos años por referido a los objetivos del milenio que ha sido guía para las políticas públicas de muchos países, incluyendo Venezuela. Y los nuevos planteamientos que se generan en una agenda internacional post-2015, que es la agenda de lo que se llama los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dentro de ese interés, en la trayectoria que hemos tenido aquí en la facultad, se han abordado diferentes proyectos de planificación regional, entendiendo la acepción regional como regiones subnacionales, porque en muchas de las referencias, en documentos en general, cuando se entiende las regiones, se plantea como regiones continentales, como regiones de países, regiones latinoamericanas. Y justamente se planteó el interés de abordar la escala subnacional, ya que es un área de bastante interés y pertenencia, donde hay relativamente pocos trabajos, pocos énfasis en los estudios de desarrollo sostenible, más en la sostenibilidad a nivel nacional o a nivel de la sostenibilidad urbana. Pero lo que es el análisis de las estadísticas o de las indicadoras a nivel de sus regiones nacionales, es un tema que podría ser un área de bastante interés. De hecho, en la revisión biográfica y en la revisión documental de Estado Hablano que ustedes pudieron ver, se plantea un interés por esa área de punto de vista científico. Ya que Venezuela ha sido, de alguna forma, pionera en muchas de las políticas en el ámbito del principio de los años 70 con la gestión del Ministerio del Ambiente, por ejemplo. ya en los años 80 con los planteamientos de relación territorial, en los 90 con tecnologías de información aplicadas a la planificación y en la década del milenio, pues la discusión sobre la participación, la educación participativa. Entonces, en esa onda de, digamos, iniciativas que se han tomado en la revisión nacional, parece interesante que elevar a esa discusión, en el plano internacional, la discusión del manejo de esos indicadores, en el momento ideológico, pero en el ámbito subnacional. De hecho, hay una apertura en todas estas discusiones de los desarrollos sostenibles, una apertura de esos aportes. Y justamente esta tesis está orientada en ese sentido. En la portada de los trabajos, ustedes ven que he tenido una condición y he querido que este sea un aporte abierto, ¿no?, a través de este sistema de licenciamiento, digamos, de uso que es el Clear Commons, por lo cual quisiera que no hubiera ningún tipo de restricción para poder utilizar el material de esta tesis, ¿no? En otro sentido, también, como estamos en esta década en la cual buena parte de las tecnologías han permitido que haya una comunión global a través de los sistemas, de los sistemas en nube, entonces parece interesante, de forma colateral, aprovechar esas ventajas, ¿no?, que es el punto de vista estratégico, para abordar desde el sentido de la localidad, es decir, lo local, aprovechando esos elementos de la globalidad. Y esa es un poco la orientación de este trabajo desde el punto de vista inicial. De allí, de las, bueno, están las preguntas de investigación, que ustedes pudieron haber visto en el documento. En este caso, se plantea las iniciativas con respecto a indicadores de sostenibilidad que pueden ser pertinentes para el caso venezolano. Se plantea la pregunta de los modelos de gestión territorial subnacional en el caso de Venezuela, que fue interesante reconocerlo, ¿no? Se plantea también la pregunta con respecto a sus tipologías de componentes de sistema de información gráfico como un estado del arte para este mediado de la década de los 10, ¿no? Y la forma de poder abordar la construcción de un sistema, de un sistema de información, que, digamos, recopilar estas, estos diferentes premisas, el manejo de indicadores subnacionales, la forma de cómo se gestiona el territorio de la Universidad Nacional de Venezuela, cómo abordar las diferentes tipologías de componentes y, justamente, como producto final del trabajo, poder tener una herramienta funcional, operativa, que demostra la facilidad de poder abordar este tipo de problemas con las tecnologías existentes, ¿no? Entonces, aquí viene el objetivo general, que es desarrollar un sistema de información gráfica de indicadores territoriales de desarrollo sostenible, ¿no? Basado en lo que es el Estado del Arte Mundial, a través de los diferentes documentos que se han emitido a través del Foro de las Naciones Unidas, en el tema, y de los aportes a niveles regionales y nacionales, particularmente para los temas de gobernanza subnacional, el caso venezolano. Me permití, digamos, a todo lo que era la secuencia metodológica, a tematizar la propuesta que está indicada allí, en el cual hay unas consideraciones del contexto internacional que, básicamente, afectan lo que son la definición de lo que son los indicadores de desarrollo sostenible y lo que son los conceptos de gobernanza territorial. Y desde el ámbito venezolano, se van a hacer consideraciones respecto a lo que es la situación actual, que se ha adoptado particularmente en el concepto de referibilidad, del cual ya comentaremos ahora, la visión de relación territorial como se maneja en Venezuela, y de alguna manera las influencias que esto puede tener en una visión prospectiva de lo que debe ser la planificación subnacional utilizando tecnología de información a nivel subnacional, que eso afecta lo que serían, o influye lo que serían los objetivos específicos, que están indicados en cuadros con letras rojas, que son determinados indicadores, determinados modos de gestión, determinados componentes del sistema de información geográfica. Para con ello, entonces, tendrán la propuesta de un sistema de información gráfica orientado hacia lo que son los indicadores territoriales de desarrollo sostenible. Justamente en este esquema, en que se van viendo las diferentes rutas de cómo se va abordando cada uno de los objetivos, el objetivo de las tipologías de indicadores, el objetivo de las tipologías de gestión de los modos de gestión subnacionales del país, y el objetivo de lo que son los sistemas de gobernanza territorial utilizando el sistema de información geográfica. Y un cuarto objetivo, en el cual se engloba parte de la trayectoria, de los conocimientos, y de los aportes que se han hecho a través de los otros objetivos, para llegar a ese otro cuarto objetivo, que sería la definición de una plataforma operativa de gobernanza electrónica basada también en información geográfica. Con respecto a la creación de la investigación, el documento se ve bastante explícito con respecto a esos elementos, con respecto a variables, con respecto a la justificación, las premisas que se adaptan al tipo de investigación, la delimitación y la factibilidad de la investigación. De esto no voy a dudar mucho. Lo que sí quisiera plantear es que, particularmente, hubo bastante énfasis en abordar lo que era la delimitación, porque el alcance podía resultar un poco ambicioso, un poco amplio, y se quiso trabajar específicamente con los ámbitos subnacionales, no urbanos, ya que la sostenibilidad urbana es una temática también de gran complejidad y de algunas particularidades, que no se quiso abordar, sino solamente desde la escala de la ciudad y territorio, o del territorio que involucra a la ciudad, que es la credibilidad y sostenibilidad a la ciudad. En el ámbito antemporal, se quiso trabajar realmente en todo lo que hago, haciendo a pesar de que hay referencias de los años 90 y algunos años anteriores, el FACI es lo que ha ocurrido en el año 2000 para acá. En el ámbito tecnológico, realmente, para este trabajo, se ha abordado con el conocimiento del doctorado y con los recursos que era para él fácilmente obtenible. Por lo mismo, en el ámbito institucional, una temática de este tipo tiene que ver con gerencia de organizaciones, o con... es necesario institucionalizar este tipo de sistema. Obviamente, esto es una propuesta personal y que hasta ese ámbito se limita. Es decir, para que un pueblo de esta naturaleza pueda tener su profunda trascendencia, tiene que ser institucionalizado. No necesariamente teniente de gobierno, también puede ser a través de ONG, de observatorio, pero implica una comunidad en la cual esté participando de manera activa, tanto desde el punto de vista técnico, como desde el punto de vista del usuario, como desde el punto de vista político. La tesis fue presentada, como usted le ha dado rápido los documentos, en una forma de una monografía tipo libro. El primer capítulo se hizo una explicación general de todo lo que es la metodología, la situación metodológica adoptada, incluyendo los productos y resultados. Y luego se fueron tomando capítulos con ciertos niveles de independencia desde el punto de vista de su especificidad temática, cosa que, como documento de consulta, puede resultar de interés cada uno de esos capítulos con una parte introductora y una parte conclusiva. Las conclusiones generales que hicieron fue tratar de recopilar y destacar parte de esas conclusiones particulares de cada capítulo, pero obviamente que cada capítulo es más específico y más amplio con respecto a la especificidad del contenido. Por la naturaleza del trabajo, el documento va siendo progresivo en el conocimiento que va manejando, en el primer capítulo, abordan bastante más conocimiento de los objetivos que van resolviendo a medida que el documento va avanzando, ya en el último capítulo, ya se pueden ir, ya terminando de resolver, varios objetivos específicos planteados. Estos son los productos que se han planteado como resultado de este trabajo. un resultado de las indicadoras, una cantidad de fuentes certificadas que se han revisado con sus características, una visión compartida de prioridades y pertinencias, una visión personal de lo que es interpretar los modelos de gestión que se han hecho en Venezuela, una visión también de lo que puede ser una propuesta de gubernabilidad electrónica subnacional para el país, una propuesta de una plataforma y una operativa de desarrollo sostenible y un considerable también aporte con respecto a referencias documentales y bibliográficas. La mayoría de ellas con referencias en la web, entonces que las personas interesadas puedan fácilmente acceder a los documentos originales de referencias. Ya entrando en materia, en el documento se abordó, y vamos ahí viendo las diferentes láminas, en la parte de la izquierda, la evolución de la secuencia metodológica. En un primer aspecto se manejó un antecedente general, de lo que era el manejo de indicadoras de desarrollo sostenible. Se vieron diferentes modelos, la evolución de estos modelos, particularmente en los últimos 15 años, con las diferentes instancias donde se ha manejado esta discusión con respecto a indicadores de desarrollo sostenible. Entonces, se revisaron tanto indicadores por la vigencia internacional, a través de diferentes foros de discusión, por diferentes modelos conceptuales de indicadores, por la evolución desde el punto de vista de la profundidad con la cual se aborda el indicador desde el domenamiento ambiental hasta donde puede ser comensuralista integral. Y, finalmente, por lo que son agendas, es decir, agendas de actuación, los cuales los indicadores no solamente son un retrato, o un intento pretender ser un retrato de una situación actual, sino están englobados dentro de una estrategia, en la cual hay un plan de reacción, y el indicador es un elemento de seguimiento de logros de esos resultados. Dentro de esas agendas, es que está la propuesta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio post 2015, que es lo que se ha convenido dinamitar, ya en los últimos dos años, como la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los Objetivos del Milenio. De esta agenda que yo aquí he resaltado, en la agenda de 2007, de los indicadores de sostenibilidad, como desde allí se planteó el interés que esos indicadores debían revisarse en el ámbito nacional, considerando la matriz que está indicada allá, tanto los aspectos desde el punto de vista de existencia de información, como también de pertinencia nacional. Estas son las dos partes, los dos elementos que están en esta matriz, que no cerca de ser muy bien en la previsión, pero en el cual, este es el artículo que es necesario emplear los indicadores que cumplan esas condiciones, en algún caso que eso es necesario adaptar en función de la pertinencia, pero la existencia de información. Cuando no hay información, cuando si hay información y hay poca pertinencia, bueno, de todas maneras, ve de qué manera se puede utilizar, y descartar aquellos indicadores en los cuales haya poca información y haya poca pertinencia, ¿no?, desde el punto de vista operativo. Una discusión siempre de esto era la cantidad de indicadores que puede ser demasiado exuberante en el estudio, y siempre se intentó delimitar la cantidad de indicadores. El otro tema, bueno, ya fue ver en el ámbito latinoamericano cómo se estaba manejando la discusión de los indicadores y cómo se fue dando una evolución de indicadores medioambientales que empezaron a trabajar en los años 80, 70 y 80, a lo que es empezar a ver la visión de esa, de la sostenibilidad, no sólo desde el punto de vista natural, sino ver todo el impacto desde el punto de vista socioeconómico y de producción. De ahí se fue planteando una discusión que está representada en el documento, ¿no? y dentro de esos diferentes modelos cómo se podía retratar a grosso modo los modelos que eran holísticos, es decir, que podían manejar múltiples variables que serían los que estaban dedicados acá, con el mouse arriba, que por ejemplo los análisis por cuencas o la generante de una visión integral o los modelos que eran simplemente comensuralistas o que podrían cuantificar desde el punto de vista de costos o de cantidades el desarrollo, como por ejemplo los proyectos de muellas ecológicas. Un tercer grupo de información de estos antecedentes fueron el manejo de indicadores en Venezuela, ¿no? Y aquí básicamente se estudiaron lo que fueron los indicadores de desarrollo del milenio, cuya tabla en la que está indicada acá, que tienen que publicar las Naciones Unidas, lo que son los manejos de estadísticas ambientales, en principio a través del Ministerio del Ambiente o llevados por el Ministerio en Pertinencia de Asuntos de Ambiente, que se han ido ocultando en los últimos meses. Y lo que son las estadísticas de desarrollo que lleva tanto el Instituto Nacional de Estadística como el Banco Central de Venezuela. De toda esta revisión, lo que se planteó fue abordar el manejo de indicadores de desarrollo sostenible utilizando el listado publicado en enero de este año, que fue la versión 6 de esos indicadores, en el cual hay 101 indicadores globales y hay 134 lo que se ha llamado indicadores nacionales complementarios. Los indicadores globales son aquellos que pudieran ser comunes entre los países, los nacionales complementarios son aquellos que corresponden a las especificidades del país. Y planteo justamente esa característica de la versión 6, porque esto es una discusión que está en pleno desarrollo. De hecho, entre los países hay una negociación, prácticamente los indicadores, que debe estar, llegar a algunos términos de acuerdo a septiembre de este año, para empezar a utilizarlas a partir de enero del próximo año. De todas maneras, siempre los sistemas indicadores son algo ágil y dinámico, y están en un proceso permanente de revisión, como ocurrió con los objetivos del ministro. Entonces, considerando justamente la necesidad de que los indicadores tengan que ser localizados, tengan que ser ajustados a la realidad local, tomando esa idea planteada en la estructura de los indicadores de desarrollo sostenible del 2007, y reafirmada en el documento de enero de este año. Entonces, se planteó que los objetivos de desarrollo sostenible, que se puedan hacer aplicables para el estudio de Venezuela, deben cubrir dos instancias. Una instancia de una serie de registros previos, que lo pudiéramos llamar como tradición estadística nacional, y que permitiría tener una línea base para lo que fueron los seguimientos de indicadores a partir de enero de 2016. Y, de alguna forma, poder contrastar esa serie de indicadores con lo que se puede considerar como prioridades nacionales. Esto a través de un proceso de consulta de expertos y el análisis de los diferentes planes y propuestas que se han hecho desde el Estado venezolano en los últimos años. No solamente en los últimos 15 años, sino incluso que ha habido una cierta continuidad durante varias décadas como políticas prioritarias del país. Este aspecto de analizar los datos nacionales tiene particular interés porque, al hacer un estudio de las Naciones Unidas, por parte de las Naciones Unidas, sobre la posibilidad de utilizar la misma metodología de datos para recopilación de información de los objetivos del milenio, para aplicarla a los objetivos de desarrollo sostenible, y vemos la gráfica en el mapa, resulta que Venezuela, al igual que Canadá y Estados Unidos, los estadísticos, son, dentro de la América, países cuyos datos estadísticos no se encuentran, las fuentes de esos datos estadísticos no se encuentran en los organismos multilaterales, sino básicamente en estadísticas nacionales. Y por eso es que es interesante hacer una aproximación directamente a lo que fueran los datos que se encuentran en el país. Y de ahí viene, entonces, ese estudio de información que en este trabajo se ha denominado como características de referibilidad de información. Es decir, aquellos indicadores que tienen datos referibles dentro de las fuentes para poder establecer un registro histórico previo al 2016. Para eso, entonces, para generar esta línea de base, se escrutó información de cuatro instituciones, tanto información de las Naciones Unidas y sus organismos asociados, como información que ha mantenido el Ministerio con competencia del Asunto del Ambiente, el Ministerio del Ambiente y los ministerios sucesivos, el Instituto Nacional de Estadística, como ente rector de las técnicas nacionales, y el Banco Central, que es el que lleva todo lo que son las cuentas nacionales. Esta información de las cuatro instituciones generó, hay muchos fuentes de datos. En este trabajo se agruparon en 13 lo que se llamaron bloques de información. Esos 13 bloques de información contenían datos en forma de ítems, de variables, indicadores, de una forma un poco no indiscriminada de separar qué tipo de datos eran. Y, en realidad, en el estudio lo que se pudo discernir es que toda esa información podía ser clasificable como unas 1.251 variables. Obviamente, no eran variables diferentes y no había muchas coincidencias en variables de una u otra fuente. Esas variables podían estar aportando, de ese grupo de variables, un 43% de esas variables pudieran aportar información para desarrollo sostenible, particularmente a 66 indicadores globales y a 59 indicadores estacionales complementares. Esto considerando seis escalas. Una escala nacional, una escala regional, una escala estadal, una escala municipal, una escala parroquial. Y, además, una escala que hemos denominado local y sublocal. Y aquí sí quisiera comentar lo siguiente, ¿no? Usualmente, la gestión pública se refiere, cuando se habla de escala local, se refiere a la escala municipal, ¿no? En las fuentes de información se consiguieron muchos datos particularizados a localidades, a estaciones meteorológicas, a centros poblados, que en muchos casos ellos no llegan a la escala de ser municipio. La escala de municipio son casos excepcionales a nivel nacional, como el caso de Maracaibo o Caracas, ¿no? La mayoría de los casos son de escala sublocal, ¿no? Y por eso es que, entonces, esta información que estaba a nivel de ciudades o de centros poblados se ha agrupado dentro de lo que está en ser local o sublocal. El resultado de esto, pueden ver ahí en la gráfica, los 17 observados de Objetivos de Desarrollo Sostenible, los primeros objetivos en el listado, hay una cierta correspondencia entre ese orden de esos objetivos en la presencia en el listado y la cantidad de información disponible. Quizás porque muchos de estos se corresponden, en principio, a aspectos sociales y algunos con aspectos ambientales y algunos otros a niveles económicos, ¿no? Pero hay algún patrón que señale que los primeros indicadores, los indicadores referentes a los objetivos primarios, los primeros objetivos, son los que tienen mayor información disponible. Y en la otra gráfica, en la disponibilidad de información a niveles de las diferentes escalas, ¿no? Los indicadores que corresponden a los objetivos, los primeros objetivos, hay mayor información a escalas subnacionales y ya de los otros, la información más a escala nacional. Así que aquí se tuvieron datos referibles a diferentes resoluciones, tanto a nivel espacial como a nivel temporal. Bueno, el otro elemento de análisis fue lo que era el aspecto de pertinencia, ¿no? Y para la pertinencia se apeló a una consulta de expertos, se trabajó con 114 profesionales en las áreas de... cuyas áreas de trabajo tuvieran afectación directa sobre proyectos de intervención espacial, ¿no? De esa, se hizo la consulta en línea, que está indicada el instrumento allí, que algunos de ustedes participaron en ese instrumento, ¿no? Esta fue la secuencia por la cual se realizó ese instrumento, de cual se escribieron más series estadísticas. En esas estadísticas se lograron la prioridad de objetivos prioritarios, y esos objetivos prioritarios, de allí destacó básicamente el interés prioritario en lo que es la seguridad alimentaria, lo que es el rendimiento productivo y lo que es la parte de educación inclusiva, ¿no? Vale decir que buena parte de los participantes de esta encuesta no era por ser universitario, eran profesionales del Instituto Libre y de todo el país, muchos de ellos en ciencias ambientales, en geografía, en credencia, algunos arquitectos y urbanistas, pero había economistas, había sociólogos, ¿no? Y de allí se dejó 48 metas más pertinentes a esos objetivos y 60 indicadores globales que eran más pertinentes a esos objetivos. No se trabajó con los indicadores nacionales complementares de manera directa, sino eran indicadores que pudieran reflejar más los metas más pertinentes, los objetivos más prioritarios. Bueno, de ese estudio de referibilidad y pertinencia, se dilucidó lo que eran los objetivos, los resultados para el primer metido, que eran detener indicadores. Y para esto, entonces, se propuso una estructura de indicadores en el cual considerando la referibilidad, es decir, la condición por el cual un indicador tuviera datos consistentes, históricos, en fuentes certificadas, considerando la pertinencia, que es la condición importante para el desarrollo del país, y considerando el tipo, ya sean globales o indicadores complementarios, en los cuatro tipos que están indicados allí, es decir, que hubiera, cruzando las dos variables, las cuatro certificaciones A, B, C y D, y cruzando lo que eran globales y lo que eran complementarios. Esta fue la estructura de indicadores, con la que había indicadores que podían significar de la diferencia en escala, y, dicho sea de paso, es importante también considerar que habían sido indicadores en todo de esas, porque no estaban indicados, también incluidos en las estadísticas de eso que eran sostenibles, que pueden ser referibles y pertinentes, que no fueron abordados en este estudio, pero que se planteaba que era, posiblemente, era de interés poderlo analizar, como una línea de trabajo. Para el segundo objetivo, se trabajó lo que fue la visión de la región territorial a nivel de Venezuela, se vio lo que era el contexto a nivel internacional, lo que eran los enfoques y una serie de retos que se han planteado para el siglo XXI, incluyendo la visión de desarrollo endómino, la visión de desarrollo por bioregiones, la competitividad regional entre subregiones de un país, la visión sistémica, que podría ser a diferentes escalas el desarrollo, ¿no? De hecho, pues, la gráfica está un poco indicada, lo que era la esa evolución y lo que fue incluso hasta la propuesta del geoísmo, ¿no? Que es una filosofía en la cual la ordenación del territorio debía ser, también considerando esos impactos internacionales, como ocurre con, por ejemplo, con el Amazonas, ¿no? o la Antártida, como territorios que son de interés mundial desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental de todo el planeta. De esos enfoques, ya se abordó directamente lo que fue la realidad jurídica de Venezuela, que era una materia de bastante complejidad, particularmente por las coaliciones, por la superposición de un modelo constitucional basado en una forma jerárquica y un modelo de gestión, bajo la idea de un estado comunal, en el cual se podría dar diferentes multiplicidades de instancias de gestión, ¿no? particularmente representadas a través de los planes nacionales de desarrollo económico y social de 2001, 2007 y 2013, y toda la cantidad de instancias de gobierno y de participación y de la institución comunitaria que se podía dar en esa dinámica, ¿no? de allí se estuvieron, se extrajeron una serie de lineamientos, ¿no? que es lo que pueden caracterizar la condición de la gestión territorial, ya sea a niveles de las escalas, de la forma de la congruencia de esas escalas o distancias de participación, como pudiera no haber tanta congruencia en la forma de cómo se, en las políticas de protección ambiental o de los recursos naturales con respecto a esas formas de la gestión constitucional, ¿no? o de la estructura constitucional, o la forma de organización de las unidades de producción y otros aspectos que tienen que ir con el desarrollo sostenible como las políticas de inclusión a mujeres, a indígenas, a niños menores de edad, ¿no? la relación que pudiera haber entre otras formas de gestión, la organización a nivel de órganos de democracia, ¿no? de organización democrática o de justicia, ¿no? ver esa correspondencia, ¿no? entonces de allí se fueron, si es lo que se indicaron en el cuadro que están las instancias que finalmente pudieran resultar más pertinentes en el manejo de los indicadores, ¿no? que eran las escalas tanto de nación como de estado y municipio que son tanto desde el punto de vista de la realidad constitucional como de la gestión que podrían ser las viables para ese objetivo número 2 dentro de todo ese esquema se mantenía esa primacía de la escala de estatal y municipal que son las instancias en las cuales pudieran funcionar los indicadores de seguimiento tanto para aplicación de políticas como para obtención de resultados, ¿no? y además se observó una serie de coincidencias con los objetivos de desarrollo sostenible en la política de gestión nacional y la estructura jurídica nacional excepto por algunos temas que se indicaron allí, ¿no? respecto al sistema democrático de forma explícita a través de observatorios nacionales de ONG hubo observatorios temáticos y esos diferentes aspectos que están indicados en la lámina que eran elementos de interés a nivel de prioridades también parte de ellos había sido manifestado en la parte abierta del instrumento conjunto de los expertos y que estaban expresados en los documentos que revisaban en este capítulo para el tercer objetivo se analizó lo que fue la visión de la gobernanza territorial el contexto mundial comenzando por el documento emitido en diciembre por el Secretario General de la Tapa Nuevo Día en lo que era el camino hacia la dictidad un poco del horizonte en el cual pudiera en este horizonte se completaba se asumía la visión de los diferentes participantes en esta comisión de esta discusión mundial de lo que debería ser el desarrollo sostenido hasta el 2050 a cual los indicadores se trataban al año 2030 y el otro aspecto en este contexto era el concepto de localización un interés de poder trabajar la agenda no a nivel nacional sino a nivel de las realidades subnacionales regionales y locales y las experiencias en Ecuador y San Salvador como parte de 13 países en los cuales existen este tipo de estudios luego se vieron los conceptos de gobernanza electrónica como se plantea como se entiende los conceptos de gobernanza de gobernabilidad en la actualidad como podían las herramientas de gobierno electrónico apoyar esa visión de la buena gobernabilidad que es la definición de gobernanza las diferentes estrategias para medición y ranqueo del gobierno electrónico como servicio de gobernabilidad a través de los índices de desarrollo del gobierno electrónico que es este índice que está acá considerando este índice incluyen los índices de información en línea los índices de desarrollo de tecnologías de información los índices de desarrollo humano de ejecutivos de recursos humanos y los índices de participación electrónica este es el caso de Venezuela en el cual es la oportunidad para 2014 tenemos un índice mediano en los países del hemisferio pero tenemos particularmente en el ámbito de desarrollo de tecnología de información tenemos un rezago importante cosa que puede dificultar el desarrollo de gobierno electrónico en nuestro país esta es la estructura a nivel internacional de cómo está el índice global que es el segundo grupo que está acá y en la otra parte es la estructura la forma de cómo se hacen los diferentes niveles de participación que era también entender cómo el gobierno podía facilitar o no la participación de las personas en las tomas de decisión se revisó también lo que son los diferentes acuerdos y normativas para lo que es la visión del gobierno electrónico la forma como está escrito el gobierno electrónico en lo que son los criterios de la democracia como tal es decir lo que es la Carta Interamericana la Carta Democrática Interamericana por ejemplo lo que son las visiones de tipo gobierno a nivel nacional y las formas de licenciamiento que todas ellas a nivel de estas discusiones se plantean con énfasis en lo que es el conocimiento libre luego de ese ámbito de gobierno el gobierno electrónico empezó a especificar la relación que hubiera entre el gobierno electrónico y el manejo de información gráfica como la central de gobernanza y por eso se hizo una breve revisión con respecto a la geografía del desarrollo la evolución de los SIC de qué manera esos SIC habían sido apoyando esos diferentes modelos de desarrollo económico territorial las normativas y convenios convenciones que hay en nivel internacional para estandarizar la posibilidad de uso de información entre unas plataformas y otras y los esfuerzos que se han hecho toda Iberoamérica para el desarrollo de lo que se llama infraestructuras de datos espaciales y las iniciativas de nivel venezolano finalmente en este mismo rubro de gobernanza electrónica se hizo la revisión de las plataformas y las bases de información disponibles para el desarrollo de herramientas de gobernanza electrónica utilizando SIC se dio tanto a nivel de información base como a nivel de plataformas colaborativas para poder conocer un poco su ventaja y su disponibilidad ya finalmente se ve el caso de la diferencia de los bioportales todo lo que son información geográfica básicamente se corresponde a dos grupos de servicios de información unos bioportales que son aquellas páginas web en los cuales a través de una interfaz en el cual se emula trae al usuario una imagen de territorio que se le puede operar en diferentes variables y visualización de esas variables a través de la representación en mapa y también de servicios de información en el cual el usuario conecta una aplicación local ya sea de un computador local o de un servidor local o de un dispositivo móvil a un recurso de la información en internet y ese recurso le baja a su dispositivo o a su estación de trabajo información geográfica se revisó cuál ha sido el antecedente de estos manejos de información en venezuela en el uso de información censal en el uso de información organizacional durante los años 90 durante la década del milenio y experiencias recientes que se han tenido entre el instituto geográfico de venezuela y de diferentes ministerios en el manejo de geoportales sobre el desarrollo sobre software libre con esto se pudieron empezar a balancear todos los logros y dificultades que han tenido en el país en el desarrollo de servicios de sistemas geográficos en los últimos años en base a esas condiciones se abordó ya entonces el estado sin sumos se ha podido abordar el objetivo número 3 que era el de la tipología si aplicaba la gubernanza subnacional si bien en el cuadro están esas diferentes tipologías lo que indica el estado del arte actual es que ahí esos límites entre diferentes tipologías se han ido borrando y dentro del espíritu actual de integración de información en realidad las plataformas actuales y las visiones actuales de manejo de plataformas lo que entienden es a no manejar de forma descargada unas tipologías y otras sino de abordarlas de una manera completamente integrada ¿no? y eso es algo de bastante interés porque justamente orienta un enfoque ¿no? de cómo debería abordarse las plataformas de sistemas fotograficos en apoyo a la gobernanza subnacional finalmente finalmente en el cuarto objetivo que se había planteado crear una plataforma así cooperativa funcional que exhibiera estos diferentes criterios se tomó cómo se adaptó la metodología de Roger Tollinson que vemos ahí en la fotografía él fue fue un geógrafo inglés del año pasado que en los años 60 hasta 52 años planteó la estructura de cómo debía abordarse el sistema de información gráfica él ha sido consultor fue consultor durante todos estos años refinando este método para el trabajo de diseño de sistemas de información gráfica es un método de 10 etapas que fue adoptado y adaptado para este caso todos los momentos previos y estos comentarios previos que hemos hecho en la presentación han sido los que son insumos para las primeras tres etapas de esta metodología la cuarta etapa que es el producto informativo es cuáles son los datos que se iban a manejar cuáles son los alcances que se iban a tener las premisas la condición de escalabilidad que se iba a considerar la condición de herencia de libertad de información y conocimiento conocido como cópilex que se iba a manejar en el sistema las características de transdisciplinaridad que debería adoptar el sistema la condición de obsolescencia y por lo tanto de interoperatividad y evolución de la plataforma porque todos los días hay innovaciones sobre estas plataformas y los productos que se iban a abordar desde el proyecto de tesis la propuesta de tesis planteada a desarrollar un portal público con una interfaz pública una interfaz avanzada para ciertos tipos de usuarios y con actividades ágeos servicios con estas premisas se abordó la definición de un grupo de información que es el que se iba a trabajar se consideró un área piloto en el cual los cuatro estados corresponden a la subregión occidente o aleja occidental depende como se denomine o se considere la estructura de subregiones administrativas a nivel del país y se consideraron los indicadores que fueran los más pertinentes y los que tuvieran mayor información los indicadores que estaban con la letra A y que fueran entre indicadores globales que son la letra G como indicadores complementarios que son la letra C y que fueran tanto en escala municipal con la letra N como en la escala Estadal que son la letra E entonces donde vienen las cuatro tipologías los MIGA MICA EIGA EIGA en el caso de las desagregaciones que tenemos que proponer la metodología planteada por la Nación Unida solamente considerar que eran desagregaciones que lo hubieran considerado directamente el objetivo del desarrollo del milenio y aquellos indicadores que tuvieran de alguna forma posibilidades de que su análisis territorial tuviera incidencia en el resultado de interés desde el punto de vista de seguimiento de políticas públicas Así pues entonces la base de información referencial eran los estados de la zona occidental con los estados en los cuales están ampliados en los cuales municipios del estado surio y a nivel estadal de los cuatro estados y de esto eran considerados 16 indicadores entre globales compromisitarios de nivel municipal y 38 indicadores a nivel nacional esta es nuestra base de información referencial para el sistema de información gráfica Para lo que fue el desarrollo del sistema del sistema este solo primero se analizó lo que era la metodología de Tomlinson lo que era la estructura de datos por un lado entendí que la información municipal podía ser agregada en datos estadales por eso que los datos estadales podían tener mayor amplitud en cuanto a indicadores van a dejarse con una escala de 250.000 en las referencias cartográficas de Guadalupe de Venezuela que fue el sistema de referencias coordinadas geográficas y con respecto al modelo lógico abordar la multidimensionalidad de los indicadores que son el ámbito temático del indicador el ámbito espacial es decir la referencia con un territorio determinado el ámbito temporal es decir los datos en el tiempo y la fuente de información es decir los metadatos considerar la estructura que corresponde a la base de información que tiene la misma objetivo de desarrollo del milenio para ser un poco consistente con esa respuesta bueno el proyecto con la propuesta de la plataforma preliminar se consideró un indicador de cada uno de estos tipos uno de los municipales globales uno de los municipales complementarios uno de los estadales globales y uno de los estadales complementarios para estos diferentes estadísticas territoriales de hecho solamente considerar esos cuatro indicadores para tener un poco la magnitud del sistema esto podría dar unas tablas de unas 17.000 celdas solamente con estos cuatro indicadores fíjense las explicaciones que puede haber del otro sistema pero eso fue lo que se decidió adoptar para este prototipo finalmente entonces en la etapa 8 y 9 de la metodología se adoptó una plataforma se realizó en los diferentes beneficios que podría procesar varias plataformas se optó por una plataforma en la cual está desarrollado el sistema que se llama el programa se llama GizOnline que trabaja es una plataforma híbrida entre servicios locales que hay conocimiento libre y tiene disponibilidad inmediata para poderse utilizar y la etapa 10 es la implementación de la plataforma los diferentes componentes que lo vamos a ver brevemente allí que fue la creación del instrumento que básicamente maneja el conocimiento libre utilizando mapas de tipo libre que son las de OSM y los OpenStreetMap que son mapas colaborativos de la comunidad mundial con una plataforma en interfaz pública en la cual se puede acceder a la información de manera pública no solamente a través de mapas y de juegos portales sino también de servicios de descarga y de servicio de servicios de conductividad de aplicaciones locales a través de otra transceña podría acceder a una interfaz avanzada en la cual transmitía otras funcionalidades ya en la interfaz avanzada está disponible una serie de funcionalidades como se puede ver en el menú de la parte superior se puede configurar lo que es la página de inicio a través del cual están disponibles una serie de carruseles en los cuales están visibles el acceso a diferentes mapas y datos y servicios también está la galería en la cual toda la información disponible del sistema está organizada por sus tipologías y características también los diferentes usuarios se pueden evidenciar en lo que son grupos cada grupo tiene perspectiva distinta para lo que son edición o modificación o creación de datos ya sea de datos de atributos actualización de datos de atributos o generación de nuevos datos o nuevos vectorios o nuevas informaciones o nuevos mapas y lo que es la propiamente decir la interfaz del mapa la interfaz se puede acceder a mapas ya creados se puede generar nuevos mapas se puede agregar información que esté disponible dentro del sistema o se puede cargar información ya sea de información local que se encuentra en las estaciones de trabajo de quienes acceden o de servicios que estén de internet en este sistema preliminar como indicado pues se tienen básicamente un indicador de cada uno de los tipos que ha sido manejado en el sistema es decir indicadores tanto municipal como estadal en un caso en otros casos serán complementarios en otros casos serán globales la siguiente posibilidad de leer el material dentro de los menús son los contenidos los contenidos están en diferentes pantallas en las cuales se puede definir para cada grupo de información la permisología la forma de compartir esa información se puede colocar restricciones desde el punto de vista de modificación o de visualización se documenta todo lo que son los metadatos a los efectos de poder acceder a otros recursos también se indica la posibilidad de exportación con otros tipos de formato incluyendo formatos libres y a través de la organización se puede hacer todo lo que es la administración de los recursos un seguimiento a los accesos a los usuarios a los lugares donde se han dado efectivos accesos la cantidad de recursos que han sido empleados para cada una de las funciones dentro de lo que es la análisis espacial el sistema permite dos modalidades en la forma de acceso gratuito se puede generar lo que son los análisis básicos es decir hacer consultas poder hacer medidas poder hacer cálculos o generación de rutas poder agregar datos incluyendo algunas otras funciones como lo que es la generación de impresiones o documental de información ya algo que son las funcionalidades avanzadas se puede generar información nueva ya sea por intersecciones por áreas de influencia por un mecanismo de búsqueda datos por semejanza entre unos datos y otros o funcionalidades dependientes como la que son dependientes de la geografía como lo que es las cuencas ubicación entre las cuencas o correntía de las aguas sobre este territorio esta función está sujeta a una forma de licenciamiento en el cual se va potabilizando por créditos en la intensidad de uso y la generación de estos datos bueno tras haber visto los cuatro resultados de cada uno de los objetivos hemos visto que con respecto al objetivo 1 se demostró que esta metodología de desarrollo sostenible planteada por las Naciones Unidas podía ser aplicable se podría manejar escala estratégica de gestión y seguimiento incorporando catásticas subnacionales propias del país o de cada región respecto al objetivo 2 se terminó la presidencia de un modelo institucional constitucional a nivel de estado y municipio que tiene ciertas dificultades pero que puede mantenerse como distancia de gestión subnacional frente a la sugerencia a la distancia de gestión territorial que se ha planteado en la actualidad respecto al objetivo 3 las diferentes tipologías que se habían considerado desarrollar en sistemas de formación geográfica se ve que hay una confluencia hay una integración a una filosofía actual de conductividad e interoperatividad que no solamente diluye las fronteras geográficas también diluye las fronteras disciplinarias y las fronteras tecnológicas para manejo de diferentes plataformas y contenidos y respecto al objetivo 4 se puede desarrollar con gran economía de hecho se utilizó una plataforma sin costo en la posibilidad de poder desarrollar los sistemas de gestión y formación de indicadores rápido estable funcional que luego si tenemos el chancecito podemos acceder y luego yo los puedo luego en general ustedes como usuarios para que ustedes puedan hacer su experimentación posteriormente como recomendación desde la investigación se plantea bueno que es necesario hacer que Venezuela tanto a nivel político como a nivel académico participar de manera activa estas discusiones con respecto al desarrollo sostenible tanto a nivel internacional como a nivel nacional es necesario profundizar los procesos de localización de indicadores los indicadores que pueden ser más propicios a nivel de cada una de las regiones incluso porque puede ser que en una área de un país o en otra área haya características propias que deban ser analizadas como ocurre en el caso de la parte de las experiencias en Chile es necesario también dar a apoyar el fortalecimiento institucional de los estados y municipios como instancias de gestión pública y en el seguimiento a estrategias de gobernanza es también necesario asumir la superación de paradigmas de aislamiento tanto político como ideológico como tecnológico y más bien aprovechar las bondades y las oportunidades que nos ofrecen las diferentes filosofías de desarrollo de tecnología de usuarios la integración de empresas con gobiernos y el impulso de también es interesante poder dar un impulso al desarrollo de políticas ambientales en Venezuela que han estado un poco débiles en función de elementos coyunturales con los problemas de energía entonces se han descuidado los indicadores con respecto a acero carbono que es una prioridad a nivel mundial y el otro aspecto allí es que se hacen muchos estudios ambientales que permanecen ocultos del ojo público y es necesario que si bien se ha hecho énfasis en lo que es las tecnologías libres es necesario ser énfasis en el conocimiento libre es imprescindible y es una política de Estado que los estudios técnicos deben estar disponibles para conocimiento de toda la comunidad como reflexiones finales bueno justamente los temas de participación pública son bastante interesantes y de poderse analizar y porque la participación pública puede ser motivo de una manipulación según lo que es la misma escala de arte que lo decía hace casi 50 años como forma de insurparlos con las responsabilidades de una ciudadanía ya que la participación es un objeto en lo que la participación es un canal para lograr la inclusión en las tomas de decisiones es decir que las personas tengan la oportunidad de opinar y que esas opiniones sean tomadas en cuenta eh también hay que tener en cuenta que la participación es una forma involucrada a las comunidades pero también puede ser una peligrosa estrategia para diluir responsabilidades entonces hay que sopesar bien cómo son los términos de esa participación y cuál es la posibilidad que tiene quien toma finalmente la decisión eh también es interesante ver dentro de estos elementos de participación cómo si bien es importante la opinión de los usuarios también es necesario el equilibrio de los técnicos eh y cómo de pronto la participación de los usuarios de una forma registrada y certificada a través de controles de identidad como para darle cierto respaldo Venezuela se ha manejado a través de la ley resorte ese concepto de responsabilidad de información pero a su vez eso es una forma de división o de prohibir a la persona de una expresión libre ¿no? que es dentro de otro aspecto de lo que es la filosofía hacker de la animato la animato también puede ser una forma de expresión libre de la participación entonces hay que analizar justamente esto estas posibilidades que tiene esta las restricciones al anonimato o no y el rol que tiene la moderación de poder lograr esos equilibrios de la participación libre y la rigurosidad técnica que deben tener los sistemas entonces todos estos son temas de discusión de bastante interés finalmente y como última lámina de la presentación eh quería comentar algunos aportes durante el estudio del doctorado particularmente durante el desarrollo de la tesis se ha trabajado con un programa de investigación del CONES sobre el área de aprovechamiento inteligente de información que es un concepto que se manejó con la la infonomía y los proyectos registrados en el nivel de la coordinación de investigación de la facultad tanto el ámbito de participación electrónica de los sistemas de información geográfica públicos y participativos que son los PPGIS que están indicados también parte de estas visiones y contenidos se manejan en cursos de pregrado y de postgrado a través del curso de las materias que se han dictado en pregrado la materia de confort la materia de planificación y planificación de dirección pública en pregrado y la materia de servicios públicos urbanos y de métodos de diseño a nivel democrático se han trabajado con tutorías de trabajo de grado en los temas de normativas de normas de calidad de cartográfica de calidad de información y de trabajos de descenso también sobre el tema de geomortales se han hecho varias publicaciones en revistas arbitradas sobre el tema de geoconsentamiento análisis espacial y reacción territorial se han podido participar a través de la empresa rentable de la facultad de ingeniería de rinca en proyectos de servicios técnicos y también de convenios de extensión con la empresa ESRI en el proyecto MAPA-B y se ha tenido la oportunidad de parte de estos contenidos y de estas inquietudes poderlas presentar en eventos tanto en el control de Venezuela como en eventos de divulgación de eventos científicos el último de ellos a nivel científico el año pasado fue un evento sobre políticas públicas círculos de investigación que salen de cada uno de estos temas sobre los indicadores de desarrollo sostenible esto es un tema bastante amplio de seguirlo trabajando no solamente en temas subnacionales sino también a nivel urbano directamente lo que son los modelos de radiación territorial subnacional esto es una interpretación de quien hace este trabajo con mucha documentación de referencia en estos temas hay que seguir evolucionando más a la aflución de los nuevos retos que se plantean con las leyes de la institución de desarrollo y de planificación pública popular del año de noviembre de 2014 leyes que ya están vigentes pero sobre las cuales no se ha mencionado mucho a nivel mediático y los nuevos retos que tenga el país son los recursos para la gobernanza y gobernanza electrónica las herramientas de geografía para el desarrollo todas estas técnicas de análisis territorial y sobre las tecnologías y de sistemas de información geográfica y finalmente quiero mencionar una una aflicción de Tomlinson la disponibilidad cada vez mayor y los avances continuos de la tecnología ha hecho imposible ignorar que vivimos y trabajamos en un entorno de cambio perpetuo la planificación de ya un evento puntual sin embargo el proceso continuo este es un trabajo que está obtiendo evolución en la discusión sobre el desarrollo continuo y espero de alguna forma seguir participando en esa discusión gracias 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 gracias